6.59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martín Esposo con los comentarios de los temas más importantes. En el sol de la mañana, en este martes, martes 7 de octubre, es el día mundial contra la pena de muerte. Entonces, buenos días a todo nuestro equipo, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, a nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño, Mario Díaz en los controles, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad de corazón, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, y Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, a Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, a Joa Bernal y a todo el equipo de BTV Televisión. Antes de compartir tres temas que traje subrayado para el día de hoy, quisiera, pues, en primer lugar, al reconocer una nueva iniciativa del Banco de Reservas de la República Dominicana, que ayer ha dejado inaugurada una academia que se llama la Academia Reservas. Esta academia parte de un estudio en el que dice claramente que muchas personas carecen de información para manejar sus estados financieros, los distintos servicios que pueden alcanzar a través de la banca. Y hoy en día, desde luego, que lo importante no es solo usted disponer de algunos recursos, sino que usted tiene que saber cómo maneja esos recursos y cómo aprovecha las distintas oportunidades. Entonces, esto es para las personas que están bancarizadas, pero además el servicio, el servicio toma en cuenta que un 54% de la población económicamente activa no lo está. Es decir, aquí hay gente que produce dinero que no está bancarizada. Y esa gente hace préstamos, esa gente compra propiedades, compra vehículos, hace una serie de cosas y, sin embargo, no está bancarizada. Y desaprovecha muchas oportunidades que puede alcanzar a través de la bancarización. Ese es el objetivo de esta iniciativa. Ellos antes habían anunciado un programa de recuperación que se llama Preserva, que trata de que gente que ha tenido alguna dificultad se reincorpore y reactive su crédito. Entonces, yo quiero aprovechar para hacerle un llamado no solo a Enrique Ramírez Paniagua, el administrador general del Banco de Reserva de la República Dominicana, sino que con él, con él, a todos los líderes de la banca dominicana, a todos los ejecutivos de la banca dominicana. Yo quisiera, pues, creer que se trata de prácticas particulares no generalizadas en la banca, pero mi llamado a toda la banca para no particularizarlo y que, sobre todo, sea un aporte. Yo he recibido quejas de algunas personas que me dicen que a la hora de procurar algún crédito, a la hora de procurar algún crédito, ellos se encuentran con que tienen dificultades porque alguna vez presentaron problemas con su crédito. Alguna vez su crédito colapsó, tuvieron dificultades y entonces eso les afectó su crédito. Pero, ¿qué ocurre? Que ciertamente un banco no le va a prestar a una persona que tenga problemas y que tenga su crédito en rojo, para usar un término, ¿no? O que su crédito haya estado afectado. Pero es importante, es importante que nos acojamos a las leyes, que respetemos las leyes y la que regula esa materia establece claramente que a nadie se le puede mantener una situación por más de cuatro años. Es decir, que si hay una persona que ha tenido dificultades con su crédito y ya de esa ocasión han pasado cuatro años, ya ese no puede ser un expediente que se tome en cuenta para no otorgarle un crédito o no darle una oportunidad a esa persona. Esa persona, usted entonces la evalúa por lo que ha sido su comportamiento en los cuatro años posteriores. Que eso es lo que establece la ley. Y me imagino que esa es la guía de la mayoría de la banca del país, pero se han dado prácticas. Y como yo no tengo la certeza de que eso sea un asunto generalizado, que eso sea un asunto mayor, lo dejo como sugerencia solamente. Y posteriormente haremos algunas indagatorias adicionales. Si hacemos un comentario, hacerlo con toda la base. Pero como sugerencia, porque más de una persona me ha expresado, sí, tuve problemas hace algún tiempo, pero han pasado ya cuatro, cinco años. Yo tengo derecho a recuperarme. La gente tiene derecho a recuperarse y hay que darle la oportunidad. Hay que darle la oportunidad de la recuperación. Es más, yo creo que una persona que ha tenido problemas con su crédito después que ha entrado en un proceso de recuperación y esa persona ha tenido una escuela, esa persona ha tenido una escuela y después de haber padecido, después de haber padecido varios años sin la posibilidad de tener un crédito, yo creo que esa persona valora muy bien lo que es el crédito y lo va a conservar. Entonces, al saludar esta iniciativa del Banco de Reserva, quise aprovechar para una sugerencia general, que ojalá, ojalá para la mayoría de los bancos no sea necesaria, porque me imagino que están cumpliendo con la ley. Son las 7, 7 minutos. Bueno, señores, la radio es dinámica y por esa dinámica que tiene la radio, uno se establece una agenda de temas que tiene contemplado tratar, pero la dinámica cotidiana a veces pues le guarda otros temas. Y entonces yo confieso que cuando hice mis temas para el día de hoy no tenía contemplado lo de los fallecimientos en este fin de semana en el hospital Robesry Cabral. Lo que ocurre es que hay quienes atribuyen esto a deficiencias y esas deficiencias, por otra parte, son negadas. Hay un trabajo de la distinguida colega especialista en esta materia, en todo lo que tiene que ver con la crónica sanitaria, con todos los problemas de salud del país. Altagracia Ortiz, del periódico Hoy, que dice lo siguiente. 11 niños de diferentes edades fallecieron durante este fin de semana en el hospital infantil Dr. Robesry Cabral. Las muertes ocurrieron mientras se produjo una avería en el sistema de oxígeno del centro de salud. La información fue confirmada por la directora del hospital, la doctora Rosanieve Paulino, quien aseguró que se trató de niños críticamente enfermos. Eran niños muy enfermos, pero médicos del hospital confirmaron que las muertes de los pequeños ocurrieron cuando estaban dañados los dos ascensores, lo que impidió llevar los tanques de oxígeno manuales. Dos niños murieron el viernes, cuatro el sábado y cinco el domingo. Esto lo aseguró al Dr. Luis Reyes del área de epidemiología del mismo hospital. Y tres de estos niños eran recién nacidos. Cinco eran menores de un año y tres mayores de un año de edad. Tres eran referidos de otros centros hospitalarios. Entonces, once niños fallecidos. Yo creo que aquí hay que establecer con claridad meridiana qué fue lo que pasó. Qué fue lo que pasó. Y eso es fácil determinarlo. Qué fue lo que pasó si, además de la gravedad de estos niños, influyeron estas precariedades. Nosotros, pues, asumimos este tema que trata la periodista Altagracia Ortiz y le vamos a dar seguimiento para establecer qué fue lo que pasó este fin de semana en el Hospital Infantil Dr. Robert Ricabral. El Sol de la Mañana El Sol de la Mañana Ayer, el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito y el señor embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana, James Welles Brewster anunciaron, anunciaron una jornada una jornada para evaluar los cambios que ambos países se proponen realizar se proponen realizar al tratado de extradición entre Estados Unidos y la República Dominicana. Un tratado es una convención y la convención tiene una jerarquía constitucional. Entonces, si el embajador y el Procurador General de la República anunciaron esta actividad, especie de panel, de seminario, de cónclave, lo que sea, en función de las modificaciones que aspira cada país sobre este tratado de extradición, esto quiere decir que ha sido un tema de conversación entre ambos países y que el tema ya se ha conversado al más alto nivel entre ambos países. Después, esta convención para poder ser objeto de una modificación tiene que ir a los congresos de ambos países. Entonces, ellos han planteado que como este tratado es del año de 1909, es decir, este tratado es anterior a la primera invasión estadounidense en la República Dominicana que se produjo en el año de 1916, este tratado, pues, no contempla una serie de tipos penales que se fueron desarrollando a posteriori. Ahí está el crimen de los delitos de alta tecnología. Ellos mencionan el sicariato y el terrorismo. Y el terrorismo, bueno, no existían en el 1909. por lo menos los delitos tecnológicos no podían existir si primero no existía la tecnología. Y el terrorismo, el terrorismo y el sicariato son tan antiguos como la misma existencia de la humanidad. Sicariato y terrorismo lo hemos tenido siempre. Lo que tenemos son expresiones distintas del sicariato. Porque en el caso del sicariato, y esto lo hemos explicado en otras ocasiones, la variante actual es que por matar se cobra. Entonces, el sicariato actualmente significa la el asesinato por encargo, el asesinato por pago. El sicariato no era eso. Cuando surge, cuando surge el sicariato, el sicariato no era más que una de las expresiones, era una de las expresiones de pureza y lo pongo entre comillas de pureza del judaísmo y de otras y de otras prácticas religiosas. Entonces, las personas en el caso del judaísmo, por ejemplo, aquellas personas que eran sospechosas de entendimiento con los romanos, que eran sospechosas de desdeviaciones de la pureza de la creencia, pues, eran asesinadas, pero no eran asesinadas por paga. El sicariato era un asunto de convencimiento y no tenía paga. Es decir, que se llamó así por el instrumento y también por la población, los hombres de SICA no cometían sus crímenes por paga, sino por convicciones religiosas. Y entonces, el terrorismo también ha tenido sus evoluciones, pero prácticas como la que estamos presenciando actualmente del Estado Islámico, el Estado Islámico, que es hoy la versión más preocupante del terrorismo, esa práctica la tenemos desde hace miles de años, incluso de manera muy similares. Entonces, esto es lo que explica Estados Unidos y esto es lo que explica la República Dominicana. Pero esto se da en momentos en que desde hace tiempo corren rumores sobre expedientes y sobre investigaciones que terminarían en extradición. Gente que se le ha suspendido las visas, incluyendo algunos militares que se le se le ha suspendido las visas, casos que supuestamente se derivan de del caso Quirino y de otros casos. y parece que estas prácticas han producido la necesidad de algunos cambios. También pues lo serán esos cambios en el caso de las personas solicitadas en extradición desde la República Dominicana porque se supone que el camino que se establezca para un lado será igual es una doble vía sería una doble vía con las mismas características pero hay otras cosas porque esto se da con una serie de coincidencias y el magistrado procurador general de la república que incluso recientemente fue objeto de unos ataques en respuesta que le dio el senador Feli Bautista en el senado de la república no había tenido una aparición pública hasta este momento que aparece con el embajador de los estados unidos aparece con el embajador de los estados unidos lo que no deja de ser un simbolismo para anunciar la modificación del tratado de extradición hay varias cosas por ahí que están en la palestra que están en 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 comentarios hay analistas hay analistas que han planteado que detrás de esta última información que cobró tanta fuerza de Wall Street Junior que es la información sobre el soborno que se pagó a manos dominicanas de 3.5 millones de dólares y cuando digo el soborno que se pagó no estoy hablando de un supuesto porque hasta ahora en la investigación no es un supuesto es decir ha sido un hallazgo de la investigación lo que ocurre que ya posteriormente se determinará si esto fue a manos de una persona si esta persona traspasó a otros sectores es muy difícil que una cosa como esta la maneje un solo individuo entonces ahí hay otros mensajes ahí subyacen otros mensajes pero el formal el que se ha comunicado es la necesidad de variar este tratado porque es un tratado de 1909 y estamos en el 2014 entonces es actualizarlo es modernizarlo pero porque y que cosas han llevado a ambos gobiernos y sobre todo Estados Unidos sobre todo Estados Unidos que es el impulsor de esto porque si la República Dominicana estuviera interesado en eso de manera unilateral eso no se estuviera discutiendo tiene que haber un interés primero de Estados Unidos para que esta discusión ya tenga estos avances y que se haya autorizado a comunicarlos son las 7 20 minutos El presidente Barack Obama ha expresado la alarma cuando se empezó a hablar de los casos de ébola como eran casos que estaban en el África Occidental entonces algunos especialistas decían que era muy difícil muy difícil que estos casos pues se expandieran que llegaran a América que no era tan fácil la transmisión y una serie de cosas y entonces la primera potencia del mundo ha sido sorprendida por casos de ébola no solo está el caso del señor este liberiano Eric Thomas Duncan sino que ayer en la Florida se está hablando de un nuevo caso de internamiento por sospecha de ébola entonces el presidente Barack Obama se ha alarmado ayer firmó un protocolo para el enfrentamiento de las posibilidades de contagio con el ébola e incluso ha hecho advertencia a países y naciones importantes que no han tomado las medidas de lugar y que han descansado en las medidas que pueda tomar Estados Unidos con relación al ébola hasta ahora las bueno se han producido 3.439 fallecimientos por el ébola de esos 3.439 fallecimientos 7.500 están ubicados entre Sierra Leona en Sierra Leona y y Guinea y estos estos casos ya son casos que han llegado a España que han llegado a Estados Unidos y si han llegado con esa facilidad a España a Estados Unidos que personas que han viajado de esos países y que han llegado bueno en el caso de España lamentablemente fue un misionero fue un sacerdote que estaba en en misión en África en el caso de Estados Unidos son viajeros que han llegado aparentemente sin los síntomas y lo han desarrollado posteriormente entonces que puede pasar en un país en un mundo abierto en un mundo abierto lo que pasa en Estados Unidos puede pasar en la República Dominicana un mundo abierto como como el nuestro y con tantas con tantas limitaciones con tantas precariedades evidentemente que nosotros tendremos que activar los controles antes de que se nos presente cualquier caso sospechoso cualquier caso sospechoso porque evidentemente que puede llegar puede llegar haití ha prohibido los los viajes a países que donde existe hay incidencia de de ébola pero eso no lo puede controlar nadie eso no lo puede controlar nadie porque usted no viaja directo desde haití pero pero puede 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 hacer su puede hacer su viaje y de todas maneras entonces se dan los retornos hay algunas relaciones ahí que son que son inevitables qué lástima que Estados Unidos esperara el robo como hacemos los latinoamericanos para entonces activar los los candados activar las seguridades ojalá que esas medidas también nos ayuden a nosotros el sol de la mañana el sol de la mañana vence el próximo 28 de octubre el plazo que había dado la ley de naturalización para las personas registrarse con su documentación para el proceso de regulación ayer el ministro de interior y policía dijo que apenas 800 883 personas se han registrado y que hay 21 centros de acopio que en estos momentos están vacíos que no está acudiendo nadie a registrarse y ya el gobierno adelantó que este plazo va a ser ampliado porque si un ministro dice que el gobierno está estudiando ampliar este plazo en 90 días es porque esa decisión ya se tomó ya se tomó y se hace se hace para anunciar se aprovecha el anuncio de un donativo del PNUD el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo que está haciendo un donativo está donando una central telefónica 122 mil dólares que serviría para este proceso de regulación y serviría para otras cosas y entonces en en el marco de esta donación se hizo el 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 anuncio a mí me parece que fue una cosa inapropiada y que el gobierno dominicano debe estar consciente de qué se trata con este asunto señores nosotros vamos a proponer un plazo tenemos 21 centros abiertos donde nadie está yendo a registrar porque si hay mucha gente que se está yendo a registrar y vemos que con la cantidad de personas que se están registrando el tiempo otorgado no alcanza pues se justifica que que se haga una posposición caramba el tiempo que establecimos de los 90 días no fue suficiente no fue suficiente y entonces vemos que el flujo de público que tiene que tienen estos registros y y la capacidad que tenemos nuestra es limitada y en función de eso no vamos a perjudicar no vamos a perjudicar a nadie pero señores se va a abrir se va a posponer se va a extender lo que nadie está en estos momentos usando ni reclamando y usted sabe que porque no lo están usando porque no lo están reclamando porque en el fondo no es la posposición de esto lo que se busca lo que se busca es una indefinición con relación a este tema una indefinición con relación a este tema para mantener esa esa apertura y el gobierno el gobierno incurre en esto mostrando una vez más buena intención pero de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno el camino del infierno después que es objeto de desconsideraciones que el gobierno no ha sabido responder porque nos referíamos al informe de las Naciones Unidas sobre este asunto y las Naciones Unidas dice que la República Dominicana está reclamando documentos que no están establecidos en la ley que estamos reclamando documentos que primero no habían sido pautados que supuestamente no se ha dado el nivel de información y que no están la cantidad de centros establecidos que de 30 nada más habían 15 dijo el ministro ayer que los centros eran 21 y entonces ya vemos que nos han descubierto la debilidad olvídese de cuentos eso que dijo el ministro ayer no es que se esté estudiando si él lo dijo fue porque ya estaba autorizado a decir que eso se va a extender que eso se va a extender y se va a extender por 90 días más para seguir en lo mismo porque en 90 días Haití no va a resolver el problema que tiene que resolver y lo que se quiere que haga la República Dominicana lo que se quiere que haga la República Dominicana ningún funcionario lo puede hacer so pena de correr los riesgos que tenga que recorrer y las responsabilidades que tiene que recorrer asentar a personas sin documentos asentar a personas sin documentos eso no se le puede permitir hasta nadie y en 90 días Haití no va a resolver ese problema a la directora de Robert Ries Rosa Rosanieves Paulino a propósito de esta situación excusame que te interrumpa no 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 ya había terminado este tema porque ella conversamos con ella entonces para que explique esta situación que ha creado tanta conmoción en el país de fallecimiento de 11 niños en el fin de semana Rosanieves buenos días buenos días como están bien bien gracias a Dios Rosanieves ha causado sensación en el país esta información de que 11 niños murieron en el Robert Ries este fin de semana cual es la realidad de lo que pasó que fue si es así si realmente murieron 11 niños esa es una situación promedio a veces tenemos un día más mortalidad que otros en cuidados intensivos en el caso de este fin de semana que fue del día 3 al día 5 el día 3 fallecieron 2 casos el día 4 fallecieron 4 niños y el día 5 fallecieron 5 niños realmente fueron 10 casos los que se analizaron si uno suma 3 4 4 el día 4 perdón 4 el día 4 de todos esos casos 4 niños 5 perdón 5 niños tuvieron menos de un día de estaría las estadías de menos de un día son estadías de la procedencia del paciente quiere decir que prácticamente más de la mitad tuvo una estadía muy corta en el hospital lo que señala que fue una condición grave la de estos pacientes por ejemplo uno de los pacientes de 6 años llegó y en apenas menos de un día un niño de 6 años falleció de un abdomen agudo quirúrgico y en condición grave llegó desde una institución privada otro de los casos también en condición muy grave la mayoría de ellos por sepsis severa uno de los niños con shock cardiogénico otro niño con sepsis grave quiere decir que eran niños de condiciones muy graves y que es el promedio a veces en los fines de semana tenemos esa situación claro la familia estuvo inquieta los familiares porque el domingo tuvimos un colapso del problema del oxígeno central por fluctuaciones de la presión del oxígeno el personal tanto la administración como todo el personal de mayordomía y los camilleros de manera rápida buscamos todos los tanques de oxígeno necesarios los médicos estuvieron trabajando arduamente dando el oxígeno por ambos en lo que se resolvió el problema estabilizándose la situación en la noche pero no podemos imputar sencillamente a ese problema de la baja de presión de oxígeno porque a las mortalidades porque son pacientes con sepsis muy graves muchos de ellos con menos de 24 horas salida de la energía eléctrica si estamos valorando porque cada día uno va tratando de mejorar todo lo que es la carga eléctrica del hospital pero eso es algo que toma tiempo no fue por problemas de carga eléctrica doctora en algún momento estos niños aún en esta situación tan delicada que lo pudo empujar a la muerte aún con oxígeno pues se vieron desprovisto de oxígeno por la avería por la situación no a todos los niños se les administró ya ve que hay una técnica todo un protocolo de reanimación cuando usted no tiene los ventiladores que puedan soportar la baja de la presión entonces se ventilan con oxígeno directamente o se ventilan con bolsas inflables eso es lo que se restablece el servicio de oxígeno lógicamente es una labilidad pero no podemos imputar porque analizando la mortalidad de nuestra institución en algunos días eso se puede presentar en estos casos doctora ¿cómo se determinaría para dejar despejada cualquier duda de la opinión pública que esta avería que este colapso del sistema de oxígeno no fue el causante de estas muertes? bueno dos razones ya yo se las he dicho primero es el perfil de que a veces esos niños que llegan en condiciones muy graves estamos hablando de niños que fallecen en menos de 24 horas no pueden imputarse a un simple colapso de oxígeno porque son pacientes que llegaron yo tengo el listado aquí con los resúmenes de esos pacientes y realmente hay niños que llegaron en condiciones críticas muy críticas el cuidado intensivo es para soporte de vida y no siempre el cuidado intensivo puede remediar todo no creo que tengamos la manera de imputarle a ese colapso de oxígeno bueno si el paciente está muy grave y dura unos minutitos pero no fue el servicio que se prestó al igual que cuando hubo el traslado de los pacientes desde la maternidad nuestra señora a la alta gracia todo el servicio médico y paramédico se manifestó y se puso en trabajo el protocolo que tenemos doctora y el colapso del sistema de oxígeno no fue el colapso fue una baja de la presión del oxígeno cuando baja la presión del oxígeno los ventiladores son equipos muy delicados que requieren una ventilación una presión sostenida al bajar eso pues todo el mundo al darse cuenta todo el equipo de una vez entonces se estableció el protocolo de dar reanimaciones en el caso necesario de poner el oxígeno vía tanque de oxígeno pero no hubo pérdida de la energía eléctrica en ningún momento esto está a cargo de alguna empresa de a quien está a cargo el servicio de oxígeno la empresa coloca el oxígeno y nos mantiene el oxígeno nosotros no hubo falta de oxígeno tampoco el oxígeno estaba ahí fue un desperfecto del sistema de la caja reguladora que ayer entonces restablecimos y se van a tomar todas las medidas del lugar llamamos también a la compañía de ingenieros para chequear absolutamente que no haya un problema en las vías de la del oxígeno en los conductos del oxígeno que parece que no parece que fue un problema de la caja los técnicos estuvieron allá hasta la noche conjuntamente con nosotros trabajando y también se enviaron tanques de oxígeno de diferentes lugares para las necesidades tanto así que al día siguiente ayer lunes pudimos manejar las cirugías usuales que se manejan en el hospital aunque todavía estábamos trabajando con los tanques de oxígeno cuando fue la falla doctora la falla fue el domingo o sea que los fallecimientos de viernes y sábado no tuvieron que ver o sea la falla no afectó de ninguna manera no señor no señor el problema fue ayer domingo y como le dije el día 3 que fue el viernes para sábado fallecieron 2 casos el sábado fallecieron 4 casos no imputables al problema y el día 5 5 casos de pacientes graves perfecto bueno usted explica es una falla mecánica no un error humano pero a mí no me queda claro hay manera de garantizar que eso no vuelva a pasar o eso escapa del control no en eso estamos porque eso tiene también todo lo que es un proceso técnico no escapa del control porque una situación como esta no debería o no hay vamos a decir que escape del control claro en algún momento puede haber algún accidente o cualquiera puede ocurrir que haya un se descomponga precisamente por eso explicaba antes que vamos a llamar a la compañía que instaló las líneas para estar seguros de que no hay un escape ya el problema de la caja de regulación de la distribución del oxígeno porque tenemos un tanque de oxígeno de 3.000 galones ya se arregló definitivamente y bueno vamos a tratar de que eso no ocurra tomando todas las medidas técnicas del lugar bueno pues muchas gracias a la doctora Rosanieve Paulino que es la directora del hospital pediátrico Robert Rick Cabral gracias doctora siempre a ustedes cambio y fuera Mauri a